Un placer para compas muy Morales Morales récord hombre compadre Hacer los saludos Sabes de clave se reina aquí en programas y para toda la gente Hacer los saludcitos de la buena solicitada ¿Se llama? Sí, ok pues Para el fin Morales Estos eran Dos amigos Que venían De más finis Que por venirse Román Buenas ceniz ¡Oh!